hola a todos bienvenidos a un nuevo let's play en la genauta volvemos a fortnite después de habernos saltado dos temporadas habíamos intentado grabar en la cuarta pero por varios problemas técnicos y bueno falta de ponernos de acuerdo no tenemos equipo completo no habíamos podido traerles episodios previos sin embargo que vamos a retomar en esta quinta temporada especialmente pues por esta semana que fue la semana de celebración del primer cumpleaños el primero o segundo tercero el primero es y el de fortnite barrio royal entonces pues nada vamos a ver qué tal nos va después de estar unos meses sin jugar acompáñenos listo para donde pelado cuando ponde este ok entonces vámonos y ahora embarramos lucky 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 arriesgamos lucky listos ya lucky lucky y no no vamos a alcanzar a llegar bueno lo más lejos que llegue están cascando duro en 120 pero hay alguien dispara ustedes están disparando no no tú no es otra gente por allá de la mierda están cascando lejos esconda para que por ahí escondedero marica porque no sé no hay otra forma de supervivencia para el débil no que te es hay parcer muchos muchos parcer no no Te acudió desprevenido, ¿o qué? No. Empecé a cascar, pero... Esta hijo de botar más muy lenta. ¿Con cuál estás? El... ¿Cómo se llama? ¿Será que vale la pena salir de acá? Van con todo, ¿a qué anuncio? Ah, ven que eso está ahí cubriéndome la retaguardia. Me dan ganas de mandármela a los de... A los de la izquierda. Primero hágale, hágale. Espere, 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 que se están acercando más, espere que se están acercando más. Aguante, aguante, todo se tarda aquí de paciencia, todo es una jerez esta vaina, es pura estrategia. Vamos, es la mente de... Vamos con mentalidad de depredador. Bien, bien, mentalidad de cazador. Claro, eso es al acecho, viejo. De depredador como el de la película. Sí, sí. Sí, me encanta, madre. No. No es malo. No. No. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Jorge! No, no, está aguante, está aguante, está aguante, está aguante. Agájale el escondido, agájale el escondido, todo bien. ¡Ay, marica! ¿En la tormenta? No, pero ¿qué? Están encima suyo, marica, ya lo pillaron, ya lo pillaron. ¡Mátelo, marica, matelo! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí, ya lo pillaron! ¡Ay, no puede ser, huevón! ¡Cabando un segundo! Buena, buena. ¿Siguieron? Eso no importa, hombre, eso... Uno puede dejarte de jugar un montón, pero es como la bicicleta. O sea, la calidad no se pierde, se mantiene. Es como montar en bicicleta, vieja. ¿Qué? Segundos, huevón. Quedaban tres vivos. Camina, pues. Hágale. ¿Sabes qué? Mandémonos al centro una vez, sin miedo. Al centro. Al centro, al centro. Arriba, abajo, pa'l centro y pa' dentro. Al centro. Al centro. Al centro. Bueno, David, le toco a mi hijo. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Rápido, viejo? Ah, no, cual rápido. No había falta. Claro. ¿Para dónde? ¿Qué voy? ¿Ya escogió? Ok. Weiling, weiling. Saltamos en tomato. Ok, no hay tomato. Ahí está, tomato tam, véalo. En... Tomero tam. ¡Ay, por puta! No, entonces, echemos pa' dos tipos. Ah, dos tipos. Listo. Ágale. Sí, nos puede haber ido mucho peor. Está bien, está toda rota. Antes no estaba así, ¿cierto? Estadificación, me refiero. ¿Qué era donde antes nos refugiamos? Bueno. Si nos va a regular en esta, nos echamos una de 50 en cuenta para subir los ánimos. Uy, ¿dónde, dónde, dónde? Voy, 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 voy. Ah, baila. Cabo, cabello. Es un man de esos que tiene un poco que... Que así se llama ping pong. Venga, venga aquí, cerca mío, cerca mí, cerca mí, cerca mí. David. Venga, p Ki. Que hizo huev... Jajaja. Jajaja. Déjame. Jajaja. Jajaja. Quiero hacerla por enlado más bien. Jajaja. Jajaja. Y le estaba yo cascando y me puso el puto porta encima Por eso le dije, usted es conmigo, porque iba a ponerlo fuerte Pero no fuimos al último, no fuimos al último puesto, lo que es importante Ok Donde quieren, ah, donde quieren, ah, listo Sí, lo que le digo, ¿no? Es que ahorita ya lo mandan en el círculo una vez allá en el centro, güey Lo ponen a uno a recorrer todo el puto mapa Venga, venga No, no, no Listo, acá leí, acá leí Esta gente que coge los carros se pone a jugar, marica Me le trepé de pasajero, pero se pone en esa a jugar Lo que me refiero es que no se acercan a la vaina de eso Ay, carro, espérenme, espérenme perros Allá, allá va por usted Listo, dale, a ver Se prendió esta vaina, hijueputa Vale, a ver Corre Que hijo de puta Ya me pillaron con la pared Ex Abre una puerta, la hijueputa Tiene que los pilares A ver La hijitu No te parece C VIP ¡Hasta la puerta! ¡Hej! ¡No te lo haré ¡No te lo haré ¡No te lo haré ¡Suscríbete al canal! 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 hay que jugar todos los días que se vuelvan ante esos otros nosotros mientras tanto seguimos echando don't start to get bueno a nuestra audiencia muchas gracias por habernos observado fracasar esperamos sigan conectados con próximos episodios ojalá un juego en el que nos vaya mejor y bueno no haciendo más hasta un próximo episodio chao pues ya vemos